El éxito de dos cintas de El Hombre Araña no pasó desapercibido para Sam Raimi y los productores, por lo que la tercera entrega comenzó su producción. Esta sería más grande, explosiva y llevaría al personaje al siguiente nivel. Las ideas iniciales contemplaron, desde luego, contar con Harry Osborn como el villano principal, siguiendo el desarrollo del personaje que ya habíamos visto en las dos primeras entregas. Sin embargo, parece que tanto Sam como los productores deseaban un villano extra para hacer la cosa más interesante. Como sabemos y platiqué en los episodios pasados, la idea de tener más de un antagonista se consideró desde la primera cinta. Por cuestiones de guión, presupuesto o tiempo, esta idea se pospuso. Raimi deseaba enemigos de corte más clásico como el lagarto que también fue descartado en la segunda película y Vulture a quien, de acuerdo con los comentarios de DVD, ya tenían considerado a Ben Kingsley para el papel. La cosa es que mientras el director ordenaba sus ideas y comenzaba a idear cómo le gustaría la historia, los productores A.B. Arad, Laura Siskind y Grant Gurtis tenían en la mira un grupo de personajes curiosos, los simbiontes, y desde luego al más popular de estos, que ganó una fanaticada enorme luego de la serie de los 90 y su aparición en los videojuegos. Se convirtió en una de las grandes apuestas para vender mercancía, y sí, estamos hablando de Venom. A Sam esto no le pareció tanto, pues su fuerte, hablando de Spider-Man, rondaba las etapas clásicas de Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby. Además, ignoraron los deseos del director por los villanos antes mencionados y optaron por el hombre de arena. Por lo que Raimi y su equipo que volvía de Spider-Man 2 se enfrentaban a un proyecto que comenzaba a perder aún más el sentimiento personal del autor, y se convirtió en un producto meramente comercial. Y sí, aún más de lo que ya lo fue anteriormente. Así fue como comenzaron el proyecto de Spider-Man 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Para la tercera entrega regresó Alvin Sargent para definir el guión Pero pasó algo curioso y es que la escritura corrió principalmente a cargo del mismo Sam Raimi y su hermano Ivan Raimi Esto desencadenó una serie de inconsistencias a la hora de contar la historia Al mismo tiempo que permitió un control de los tiempos en cada personaje Con las peticiones de los productores, Sam se quedó solo con el Duende Verde Y aunque conocía bien a Sandman, nada comparado con el reto de traer a Venom a la pantalla grande Pues este fue creado en la década de los 80, etapa en la que el director ya no estaba nada familiarizado con el arácnido Para la trama de esta cinta se tomaron muchas inspiraciones La saga del traje negro en la tierra de las 616 La saga del devorador de pecados, los cómics de Ultimate Spider-Man y mucho más El mayor reto fue seleccionar cuál de estas tramas sería la principal Y se trabajó de forma en la que todas pudieran chocar en algún punto Para que a pesar de contar con muchos personajes, se sintieran como parte del mismo arco De esta forma, y obvio por la presión de los de arriba, se seleccionó al simbionte Como el conecte de todas estas historias Quizá una de las decisiones más controversiales dentro de todo el guión Fue descubrir que Peter pasaría momentos difíciles otra vez Tras descubrir que el verdadero asesino del tío Ben anda suelto por las calles Y es ni más ni menos que Sandman Sin olvidar la otra trama donde la venganza de Harry sigue cocinándose desde hace tiempo Por lo que había demasiado que explorar y quizá poco tiempo para contarlo todo A esto sumémosle un personaje con quien el director y escritor no está del todo familiarizado Y tenemos la mezcla perfecta del caos O al menos eso es lo que parecía Pero vamos por partes ¿Qué hay de los villanos? ¿Cómo fueron creados todos estos? Bueno, el principal, al menos dentro de la mente de Raimi Sin duda fue el New Goblin Para la creación de este personaje Raimi no tuvo complicaciones grandes Su desarrollo se dio en las películas anteriores Por lo que para él fue sencillo introducirlo sin ofrecer mucho contexto Sin embargo, ¿nunca te pareció curioso su cambio de apariencia? Esto fue enteramente la decisión del director Pues le encargó al equipo de artistas y vestuario Un traje que no se asemejara tanto al de su padre El personaje había pasado por su propio arco Y si bien su papá lo atormenta como un espectro Harry no cuenta con la segunda personalidad del Green Goblin Ni la locura que lo caracteriza Por lo que se quería dejar claro Que su único objetivo es asesinar al arácnido Por supuesto, se mantuvo el color verde en algunos detalles del traje Aunque este es más oscuro De hecho, los diseñadores pensaron en este Como una mezcla entre un caballero negro y un agente de SWAT Por eso es que tiene la apariencia tan simple Yo lo relaciono más con un ninja Además de aprovechar la tecnología y fortuna de Oscorp Al menos la que le quedaba Para mejorar el equipo de su padre Y así es como recordamos esta curiosa patineta Que lleva por nombre Sky Stick Misma que utilizaron para darle versatilidad al duende A la hora de combatir Con esta puede escabullirse en diferentes lugares Detectar a su portador cuando está en caída libre Y claro, cargar con las clásicas bombas calabaza El vehículo fue montado con cables o bases especiales Dependiendo de la toma que deseaban lograr Lo que permitía jugar con el movimiento y ángulos Mientras se usaba la pantalla azul Para complementar las secuencias de acción Con edificios y entornos nocturnos En las muñecas El denominado New Goblin Carga con unas cuchillas retráctiles Que sorprenden a Peter En la espalda lleva una espada Que desprende energía eléctrica de color verde Manteniendo la identidad visual del personaje Además de un cuchillo Que no utiliza propiamente en la cinta Pero gracias al videojuego de Playstation 2 Basado en la misma Podemos intuir que tiene el mismo efecto que la espada Por otro lado No teme ocultar su identidad Por lo que deja claro desde el primer minuto Que Harry solo busca venganza A la primera oportunidad Revela su identidad a su víctima Posteriormente a su presentación Es sacado de relato para darle foco A otros personajes en particular Aún así es retomado como antagonista Cuando este recuerda a la figura muerta De Norman Osborn Quien le recuerda cuál es su verdadero papel Dejando claro que los traumas Por la aceptación de su padre Van más allá que una simple búsqueda de cariño En los cómics Harry ha sido un villano constante En la serie regular de Spider-Man Aunque en ocasiones se ha redimido Para apoyar a sus amigos Idea que desde luego Raimi retoma para darle un cierre Al personaje de James Franco Lo vemos presente durante la batalla final Para colaborar en la lucha Contra el Hombre de Arena y Venom Aunque este muere a manos del simbionte Con su propio planeador Un claro guiño a la muerte de su padre Solo que esta no es por interés propio Sino por proteger a alguien Que es importante para él Su mejor amigo Por otro lado tenemos a Sandman La creación del Hombre de Arena Fue curiosa pues los productores Se toparon con Thomas Hayden Kirch En los premios del Instituto Americano de Cine Y al verlo pensaron que era El indicado para el papel El detalle es como integrarlo dentro de la historia Pues de los tres elementos El parece el menos acoplado A lo que se estaba planeando Entre vueltas Se llegó a la decisión De que este enemigo de Spider-Man Sería sorpresivamente El verdadero asesino del Tío Ben Dejando al anterior sospechoso Como un error de Peter Por ser impulsivo En los cómics Flint Marco O el Hombre de Arena Es un criminal Que tuvo una infancia Llena de problemas En ocasiones sabemos Que tuvo una madre Pero en la película Se introdujo a una hija enferma Que sería el motivante De sus acciones Dando a entender Que no es mala persona Pero no tiene otra forma De conseguir las medicinas Para la pequeña La función principal De este personaje Dentro de la historia Es provocar en Peter Sentimientos de venganza Que atraen al simbionte A su vida Y fuera de eso Su papel termina inconcluso Al final de la cinta Y luego dan a entender Que no se enfrentará A Spider-Man Después de eso Además Con él se deja claro Uno de los temas Que Raimi quería plasmar Dentro de Spider-Man 3 El poder de perdonar Pues el trabajo Del héroe arácnido Es superar lo sucedido Y darle a Marco Una segunda oportunidad Es un tema frecuente En la cinta También reflejado en Harry Durante la batalla final Mary Jane Al entender que Peter No era él mismo Y dando paso A su relación otra vez Y desde luego Lo que Venom No pudo hacer Y que lo terminó Llevando a la muerte Pero para no desviarnos La creación Del hombre de arena Fue uno de los grandes Retos de la producción Pues debían animar Grano por grano Lo que significó Un problema Para el equipo De efectos visuales Primero tenían que encontrar Un tipo de arena Adecuado para las escenas Pues puede ser diferente De algunos colores O distintos tamaños La seleccionada Fue una especie Particular Del desierto De Arizona Una vez Recolectaron Algunas muestras Realizaron pruebas De cámara Para conocer La consistencia De la misma Se trata De pequeñas rocas Que generan Un efecto De polvo Mezclaron animaciones Y simulaciones De gas Y agua Para darle Ese movimiento Tan característico Que terminó En secuencias Que incluso Hoy sorprenden Por el acabado Visual Que significaron Curiosamente La vestimenta Fue lo más sencillo Pues solo se necesitó De una clásica Playera con rayas Que utiliza el personaje En los cómics Y Thomas No se libró Del maquillaje Pues tuvieron Que hacer moldes Con su cara Y manos Para poder hacer Las armas Y expresiones De arena Lo que terminó Complicándose Mucho Además Varios fragmentos En forma completa Donde el director No quería desaprovechar El trabajo De los efectos visuales Y aún no terminamos Porque la joya De la corona Si lo quieren ver De alguna forma Fue Venom El último Pero no menos importante El alienígena Más popular Del universo Del arácnido Aunque el equipo Creativo Estaba poco familiarizado Con este El esfuerzo Por llevarlo A live action No fue poco Primero aprovecharían Al simbionte Para traer Al traje negro Mismo que ofrecería Una variación elegante Del traje Que ya conocemos Pero en colores Oscuros Las telarañas plateadas Que lo hacen Resaltar del escenario Los ojos Ligeramente más grandes Y una araña Con un símbolo Que parece ser la misma Pero en realidad Guarda un secreto Interesante Pues las patas De la araña Están dobladas Dando la ilusión De que está Abrazando a su huésped Como si tomara Posición de Peter Parker Y en aspectos Más técnicos Confeccionaron El traje Con los mismos Materiales Del original Pero utilizaron Una pintura brillante Para que los detalles Se reflejaran En la pantalla Eso hablando Del traje Porque para generar El movimiento digital Del simbionte Se inspiraron En algunos animales Como serpientes O escorpiones Incluso la forma En la que estos Cazan y depredan A sus víctimas Para hacer la secuencia En la que el traje negro Se une a Peter Por primera vez Y desde luego Experimentaron Con muchos productos Viscosos Con la intención De darle ese sentimiento Real al material Aunque en su mayoría Fue hecho Enteramente Por CGI En términos de la trama Las fuentes principales De inspiración Fueron la serie 616 De los cómics Y la serie animada De los 90 Donde se planteó Que la sustancia Llegó desde el espacio En una misión De John Jameson Sin embargo Y a pesar De que consideraron Introducir Una secuencia similar Fue descartada Para ahorrar tiempo Y seguramente costos Se planteó Que el traje Llegaría en un meteorito Y se encontraría Con Peter Por otro lado Tenemos los efectos Secundarios De utilizar El traje negro Para Spider-Man Originalmente Este solo tomaba Prestado el cuerpo De Spidey Mientras dormía Y luego pediría Ayuda a Reed Richards Para darse cuenta De que el traje Estaba vivo Un poco macabro El asunto Pero nada comparado Como lo que veríamos En el universo Ultimate De Brian Michael Bendis Donde el simbionte Fue un experimento De los padres De Peter Parker Y Eddie Brock Mismos que desarrollaron Una cura Para el cáncer Con esta Cuando Spider-Man Lo utiliza Muestra características Negativas Como perder el control De sus emociones Haciéndolo más agresivo Y peligroso Desde luego Mucho más poderoso La mezcla De ambos universos Llegó también Con Eddie Brock Mismo que contó Con una historia Similar a la De los cómics Originales Solo que aquí Sería un fotógrafo Que inculpa a Spider-Man De un crimen falso Con una fake news En los cómics Este es un reportero Desacreditado Luego de equivocarse Al corroborar Una fuente Que afirmaba Tenía del verdadero Devorador de pecados Y cuando el real Es arrestado por Spider-Man Brock acumula Gran odio hacia él Perdiendo su carrera Y su credibilidad Tomando elementos De esta historia Simplificándola Y con una apariencia Que recuerda Aún más a Lady Del universo Ultimate Fue que comenzaron A trabajar Con lo que sería Venom El diseño del traje Intentó marcar similitudes Con la del protagonista Se agregaron telarañas Pero estas No tenían un patrón Específico Daban a entender Que esta era una versión Retorcida de Spider-Man Armaron tres máscaras Diferentes Una con la boca cerrada Y otra con la boca abierta Sumado a una que utilizaban Para los efectos visuales Una de las decisiones Más controversiales De hecho Fue que Sam Raimi Quería que constantemente Viéramos el rostro De Tupper Grace Motivo por el cual Vemos al villano Retirarse la máscara Constantemente Durante la batalla final Por otro lado El maquillaje de Venom Era complicado Porque intentaron Representar al traje Como algo doloroso De portar Y parece que el actor Lo sintió en carne propia Como se habrán dado cuenta Con tres villanos La cosa se salió De control Era demasiado grande El proyecto Y aún más Trabajar en él La escenografía Aún contaba Con los buenos toques Y detallismo Que ya tenían En las entregas anteriores Siguiendo la tendencia De lo que ya habíamos visto Se usaron locaciones En Nueva York Así como escenarios Creados por el equipo De producción Mismos que eran Complementados Con efectos visuales Mediante pantalla azul En su mayoría Así se lograron Secuencias complejas Como la caída De Gwen Stacy Tras el accidente De la grúa O la batalla final En la enorme construcción Además usaron Muchos mecanismos Para tener a los actores En superficies Que requirieran Un poco de movimiento Como fue el caso De Kirsten Dunst Que participó En una serie De volteretas locas Dentro del taxi También es destacable El papel de Brian Dallas Howard Quien estuvo De forma activa En la filmación De sus secuencias De riesgo Sin ningún problema Es más Un caso parecido Al de la tía May En Spider-Man 2 Aquí la actriz Hizo la escena De balanceo Donde estaba Con Spider-Man Desde aún más altura Y lo realizó Con gusto Y desde luego Todos estos momentos Están complementados Por una gran banda sonora La cual guarda Un par de datos Interesantes Para empezar Hubo diferencias creativas Entre el legendario Danny Elfman Y Sam Raimi Lo cual desencadenó En que este Se retirara Del proyecto Y debió ser Reemplazado Por Christopher Young Quien se encargó De darle Una característica Única A la música Relacionada Con el traje negro El plan Fue crear algo único Pero que lograra Intercalarse Con el trabajo pasado Ya que en la edición Hicieron una mezcla Muy exitosa Entre temas De ambos compositores Aquí la pregunta es ¿Cuál es tu favorita? Spider-Man 3 Rompió Récords De taquilla En 2007 Siendo la cinta Más vista En su primer Fin de semana Su campaña Publicitaria Fue una de las Más recordadas Y enormes De cualquier Cinta de superhéroes Y el lanzamiento Estuvo acompañado De un videojuego Desarrollado por Treeark En el cual Nos ofrecieron Un sandbox Más grande Con más detalle Y la posibilidad De utilizar El traje negro El impacto De Spider-Man 3 Fue tal Que Sony Utilizó la tipografía De las películas Para la consola De Playstation 3 Y aunque el videojuego No fue tan bien Recibido Como su antecesor Terminó Como una experiencia Divertida De la cual Ya tenemos Varios videos En el canal Lo que desde luego Puedo destacar Es la cantidad De villanos Que tenía Los cuales Sumaban un total De 10 Nada envidiable Honestamente Para la época Incluso Lamentablemente A pesar del Éxito comercial Los buenos números En taquilla En promociones Y demás Dentro de Spider-Man 3 La crítica No fue La mejor De todas Aún así Todo parecía Encaminado A una cuarta Parte Misma que Por un conflicto Creativo Personal Sam Raimi Prefirió No continuar Ya que no quería Entregar algo mediocre Y se retiró Por las buenas Esta fue Por años La última vez Que veríamos A Tobey Maguire En el papel De Spider-Man Cosa que Como todos sabemos Cambió En 2021 Sin una cuarta Entrega En el horizonte Los productores Tenían un plazo De 5 años Para mantener Los derechos Del personaje De lo contrario Estos regresarían A Marvel Así comenzaron Con otro proyecto Un reboot Pero eso Es historia Para otro día Años después Se revelaría La edición De Bob Murawski Con quien Ya ha trabajado Varias veces Sam Raimi Y quien se le encargó Reemplazar Algunas escenas Y acomodar La historia De una forma En la que le pareciera Más conveniente A diferencia De lo que se podría esperar Esta edición No agrega Muchas cosas Cambia el orden De algunos acontecimientos Y reemplaza Unas escenas Por otras Tratando de darle Un poco más De coherencia A la motivación De algunos personajes Por ejemplo Flint Marco Que contaba Con más escenas Con su hija Y una de las cuales Está presente Dentro de este corte Además de contar Con más momentos Donde Peter Es manipulado Por el traje negro Cosa que Si hizo falta Dentro de la cinta Original Sin embargo Esta no debe Compararse con Spider-Man 2.1 Que había sido lanzada Muchos años antes Siendo una versión Extendida Esta más bien Es una edición Alternativa A la original La cual se mantiene Como una curiosidad Interesante Y bueno Sabemos que Spider-Man 3 Se volvió muy icónica En ciertas perspectivas Tanto por las críticas Como por los memes Que lanzó Sin olvidar El clásico baile De Peter Parker Que a algunos Les causa pena ajena Y a otros gracia Es inevitable Saber lo trascendente Que se volvió Un momento tan ridículo Para algunos En cierto momento Por eso Y a pesar De lo criticada Que es Podemos considerar Spider-Man 3 Es como un gusto Culposo Para algunos Y para otros Una película Que intentó Y no pudo